Bueno, pues resulta que Cristian Suárez, el ex de la señorita Laura, estalló y dijo de todo contra el aboso. ¡Vámonos! ¿Qué hace? ¿Fuma marihuana? Eh, algo peor, pasta base, que es algo muy... No, pero eso se llama crack piedra. No, yo no puedo creer eso, me voy a desmayar. Y son cosas que están ahí... Es que no lo puedo creer. Y verdaderamente tratas de ver la manera siempre de protegerla, pero ya no hay cómo proteger algo que ya está. Hay mucha gente de la farándula que lo sabe. Pongo de testigo a Roberto Romagnoli, pongo de testigo a gente de ella, Maribel Guardia, pongo a Yadira Carrillo. Yo de verdad que nunca escuché eso de que ella hacía droga. Eso sí, jamás lo escuché. Escuchen, Yadira Carrillo. ¿Por qué? Porque Collado y Yadira se juntaban con Laura en Acapulco. Y también iban a las fiestas esas que armaba Collado en las brisas en Acapulco. Ahora, Maribel Guardia es testigo de que se drogaba Laura. Y otra cosa, gracias a Mega TV que nos ofrezco el material y a Teresa que estuvo tremenda exclusiva. Claro, Cristian está enloquecido, que esto lo dijo el año pasado, y ahora es amigo de Laura. Claro, porque pues está viendo de qué manera va a recuperar su dinero, pero ¿qué creen, comadres? Mientras, no sé qué medio sacó que la Interpol anda buscando a la señorita Laura. Nosotros ayer aquí les dijimos que es mentira. Si usted se mete al Interpol, no hay ninguna ficha de lo que están diciendo. ¿Saben dónde está la señorita Laura? Música de atención y arránquense los mariachis, mi querido Javier. Ayer estuvo no en la cárcel, no pagando los impuestos, ni buscada por el Interpol. Estuvo en la playa La Roqueta tomando sol con esa piel de piel de cocodrilo que tiene, que ya no se sabe cómo broncear, con Hawaii Tropic. Vean ustedes, o sea, ¿cuál Interpol? Nosotros aquí chismen vivo desde esta bella ciudad de Los Ángeles para el mundo. Le estamos informando a la Interpol. ¿Dónde está? Oye, pero hablando de cirugía, Eiza González presenta. Ah, Eiza González, qué bonita. Está a los besos con su novio acá en Hollywood. ¡Escachamos! Ahí está. ¿Cómo se llama? Se llama Pau Babil Rabil. Miren lo que es. Es jugador de lacrosse. ¡Guau! La lacrosse. Tiene 35 y ella 31. Le da la mamila. No tiene nada. Esta relación inició el mes de julio de este año. O sea que tienen pocos meses y están ya bien enterados. Pero esa tiene un historial peor que el mío. ¿A poco? ¿Dónde está Eduardo Verastegui, que lo extraño? Ay, no, por favor. Las fiestas que hacemos en Miami con muchos... Y a ni me hables de eso porque acuérdate que Araceli Arámbura le dijo a una muy famosa cuando te fueron a ver exactamente en una obra de teatro y dijo, él me bajó, o sea, tú, Ricky Javier Amartín. Es que Ricky prefería más este cuerpo que el de Araceli Arámbura. Cuando ella andaba con Eduardo Verastegui. Fíjense ustedes, oigan, comar, ¿pero qué creen que descubrimos? Ya ven que las artistas cuando quieren llegar pues tienen que hacer de todo. Y Karina Banda, la que... Sí, yo lo sé. La que está casada en este momento con Carlos Ponce, pues no era actriz de Casos Cerrados. ¡Mírala! Es Rachel, parece Rachel. No, es ella. Ay, en Casos Cerrados, claro, porque hacían dramatizaciones. Claro. Y le pagaban a la gente. Claro. ¡Oh! Eran... ¿Cómo es la cosa, Javier? Eran casos reales, pero lo dramatizaban. No, había casos reales. Como decía la doctora, algunos eran dramatizaciones donde se usaban actores, pero no sabíamos que esta chica había estado con este pasado, ¿no? Bueno, ahí salió interpretando a una Margarita, que yo te quiero preguntar. En el mismo canal que trabaja su Carlos Ponce. Exactamente, que era una mujer casada que estaba, que le fue infiel a su esposo con el instructor del gimnasio. Entonces yo tengo una pregunta para ti, mi querida Karina. ¿Eso era tu verdadera historia o estabas actuando? Cuidado, Carlos Ponce, que no vengan los cuernos. Ay, no seas mal pensado. Luego, luego empieza. No, muy mal. No, pero bueno, ¿quién no pasó por Casos Cerrados? Tú. Todos los actores han pasado por ahí. Comadritas y compas, ¿les gustó este video? Pues entonces compártelo y también darle like. Bombas exclusivas, la farándula, la brújula del espectáculo está aquí, completica. ¡Vamos!